hace unos días se anunció que kudo haruka estaría en aislamiento por un posible contagio de covid 19 cuando se hizo la prueba ésta salió negativa pero prefirió aislarse unos días de manera voluntaria y eso había puesto en duda su participación en el siguiente evento de la franquicia bang dream roselia reza suilen y poppin party morfónica que se va a dar el próximo lunes 11 de enero de este 2021 posteriormente se supo que tanto aina aiba como mego sakuragawa también habían estado en contacto con alguien que tiene esta enfermedad ambas hicieron lo lógico se hicieron las pruebas y se aislaron aunque también para su fortuna dieron negativo pero hace unas horas se informó de que es canon shizaki quien dio positivo al covid 19 ella escribió lo siguiente y citó hasta ahora mi estado físico ha sido normal sin ningún problema pero recibiré tratamiento después de los resultados de la prueba de hoy así que canon shizaki está oficialmente fuera del evento de este lunes va a recibir el tratamiento y aunque sea asintomático se va a aislar durante estas durante dos semanas que es lo que recomiendan los expertos en cambio kudoharuka y mego sakuragawa si van a participar en el evento pero de manera virtual que va a ocurrir con aina aiba y yoki nakashima que son las últimas dos miembros de roselia hasta el momento de la grabación de este audio no se ha dicho nada pero es probable que si estén en en el tokio dom que por cierto dicho evento de roselia raíz azul en y pop in party morfónica será completamente virtual por el incremento de casos en el área metropolitana de tokio dicho gobierno anunció esta semana su declaratoria de emergencia por el incremento justamente de casos de covid 19 desafortunadamente le tocó ahora a canon shizaki y le deseamos desde este humilde canal su muy pronta recuperación